¡Ah! 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 Yo soy el gavilancillo que anda por aquí volando Yo soy el gavilancillo que anda por aquí volando Y la polla que no me llevo la dejo cacaraqueando La polla que no me llevo la dejo cacaraqueando Yo soy el gavilancillo que me la vengo a llevar Yo soy el gavilancillo que me la vengo a llevar El que sea más hombrecito que me la venga a quitar El que sea más hombrecito que me la venga a quitar Que no se confunda mi gente Este es el desastre musical de México ¡La trompa! ¡La trompa! ¡La trompa! ¡Ve! No vivo donde vivía Ahora vivo en un estero No vivo donde vivía Aquí está el amigo Hugo Figueroa Ahí está el nuevo rey de los ruedos Por ahí están mis amigos saludando a los jinetes Y bueno pues ya ahí está todo el equipo Que en esta noche va a hacer su trabajo También mis amigos nos vamos por ahí con el trabajo Tratando de acomodarse Listo para dar el sentón de los lobos de este tumba que viene Ahí está el hijo de una vez fuerte compa Y agarra ese divino Ahí está Abisai Cuidadito Vaya 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 mis amigos Vaya Está el pibino y oro tratando de acomodarse Listo para dar el sentón de los lobos de este tumba que viene Ahí está el hijo de una vez fuerte compa Y agarra ese divino Ahí está Abisai ¡Cuidadito! ¡Vaya, vaya, vaya, mis amigos! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Qué por eso! ¡Echen un aplauso, mis amigos! ¡A miñadito! Nos vamos a la monta, hay que meter dos temas y un torno, dos temas y un torno. Viene el ciclón, pero... ¡Ay, ay! ¡Algués! ¡Alguera ahí! Quiero saludar a mi amigo Enrique Casaluria. ¡En el carrusel! ¡Contra la bochicha de Guero! ¡A miñadito! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!